Bueno, este tutorial es muy corto y se trata de hacer simplemente siluetas de objetos o de personajes o lo que tengamos. Para empezar vamos a abrir un archivo, por ejemplo, este que tengo aquí de un billet. Bueno, esto si hacemos un render pues se ve claramente que está el violín y todo esto. Entonces lo que buscamos es que el violín, por ejemplo, lo haga en color negro y el fondo lo vamos a poner de color blanco. Y esto es tan fácil como cambiar, tanto si estamos en Cycles o en IB, cambiarlo a Work Vents. Nos aseguramos de que en el fondo, el film, no tenga la transparencia. Si no, nos puede crear un fallo y nos daría un fondo de color. O sea, sin transparencia, Film, Work Vents. Luego, en Render hay varias opciones aquí y vamos a elegir estas dos. Color y Lictine. La iluminación, lo que es la iluminación, vamos a poner que sea plana. Esto quiere decir que no tendrá ni sombra, ni tendrá nada. Y en cuanto al color, le vamos a decir que queremos un color simple, de color, por ejemplo, negro, como he dicho. Vale. Ya tenemos la primera parte de esto. Y ahora faltaría el Word. Cambiamos a Word, Before, color del fondo y a éste le vamos a decir que sea blanco. Vale. Ahora tenemos fondo blanco, objeto negro y el fondo del film sin transparencia. Solamente que con esto ya podemos hacer el render y ya tenemos nuestra silueta. El Word lo veo un poco oscuro. No, está bien. Bueno, aparte de esto decir, ya sé, el tutorial ya sería un poco más largo, pero podríamos hacerle hasta la opción de Free Steel, donde podríamos crear los contornos. Entonces, el Free Steel lo vamos a poner muy flojito, a la mitad de 1, 0.5. Nos aseguramos de que en esta parte de aquí esté activado la línea, si no la si no está, la activamos nosotros. O sea, tendremos estos valores y aparte crearíamos una línea nueva, donde podemos cambiar el color, si lo queremos por delante o solo de la vista trasera o de los dos mezclados. Vamos a hacer un render para ver el resultado. Bueno, en este caso, como el color es negro, no se va a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al material y vamos a decir que lo queremos azul, por ejemplo. Bueno, podríamos hacer lo mismo con la línea, pero empezaremos por el color del material. O sea, se vería esto y, como vemos, el Free Steel lo que ha hecho es que las partes más definidas del objeto los ha creado, dijésemos, con las líneas estas de aquí. De decir que con Free Steel hay un montón de opciones que se pueden variar. No sé, o sea, como cambiar los tipos de pincel, que si no las líneas no sean completamente rectas. Cambiarle el color, crear transparencia. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle un modificador... no, de esto no, no, esto no. Vamos a cambiarle. O sea, en este caso, está puesto Boot Room Square, tipo de línea. Bueno, esto ya sería un modificador aparte. A ver si puedo cambiarle uno. ¿Dónde está? Es que no te veo. Línea, alfa, Kidness, aquí. Caligrafía. A ver si a la diferencia que hay entre este render vamos a crear una ventana nueva, hacer el render y a ver la pequeña diferencia que hay entre el estilo este y el que hemos hecho antes. Bueno, es infinito. Hay miles, miles de opciones con el Free Steel, donde podemos cambiar muchísimos valores y cambiar todo. O sea, toquitarlo y le pondríamos en geometría, por ejemplo, el sampling, quitarlo y ponerle uno de tipo, ¿cuál era? Simplificación, poligonización. Esto lo que hará es que hará trazos de líneas rectas. Vamos a ver el resultado. ¿Vale? Hace una especie como de trazado así, de líneas rectas, aunque sea una curva. Bueno, hay otras opciones y se puede mezclar también. Un blueprint, un blueprint, no sé si quedará bien. Un blueprint, crea toda esta serie como de círculos. Como he dicho, se puede cambiar el color y todo. Un blueprint no me gusta mucho, pero bueno. Había uno, poligonización, ampli simplificación. Este, bueno, tip remover. Luego, este primero, este queda bastante natural. En comparación con el 1, no hay casi diferencia. Solo marca algunas zonas menos. Y el que iba a decir era el tip remover. Este crea líneas como entrecortadas. ¿Vale? O sea, no hace la línea completamente recta, sino que en algunos puntos los corta. Y, por ejemplo, podemos seguir añadiendo más modificadores. El sampling. O sea, podemos mezclar uno con el otro y darle más valor o menos. Ahora he mezclado el que había de primero con el segundo. Y ahora no puedo verlo porque lo he ahorrado aquí. Pero bueno, como digo, hay miles de opciones. Y quedarían renders muy bonitos. En este caso lo he hecho así, pero podría ser al revés. El fondo, por ejemplo, azul completamente. Y el material, dijésemos esto de aquí, sería blanco. Vale, vamos a probar. Vale, o sea, los resultados pueden ser muy bonitos. De momento nada más.